En medio de llantos, el joven Joshua Manuel Rondón García pide que manos solidarias acudan a su ayuda para salvar su pierna, pues en medio de accidente de tránsito recibió fuertes golpes y es necesaria una intervención quirúrgica, pero no posee los recursos. La situación es que yo, la familia mía, mi papá es incapacitado, mi papá tuvo un accidente, mi papá no puede ni ayudarme él mismo. Ella es que tiene que amanecer aquí conmigo y es, vení de pa' allá le hicimos, mi mamá se me murió hace tres años y un camión me chocó y me dejó botado. Necesito, yo necesito una ayuda, a ver si me ayudan, unos hierros que yo necesito y ellos me donaron una parte, pero hay una parte todavía que vale cien mil y pico de pesos, entonces yo no, yo no hallo forma porque mi papá, ella me quiere sacar del hospital casi mente porque ya yo tengo aquí valor de quince días y la familia mía no puede ayudarme, la familia mía me ha ayudado con compra de sangre y cosas, yo bote toda la, toda la, toda la sangre y todo. Yo le estoy pidiendo a Dios a ver si me ayudan porque ya yo no aguanto. Ellos quieren operarme pero me faltan esos hierros y hasta que me parezca ellos no me van a operar. ¿Qué cuestan lo que necesitan? Cien mil y pico de pesos y ya yo no, ya yo no, ya yo no, yo fui, yo tengo una imán y la imán a mía parió de dos mellitos a dos mellas, ahora no sé, ve como que yo estoy aquí solo, esa gente ahí que me ayudan a mí a bañar, mía todo. La persona que te chocó nunca ha respondido, no supiste a quién fue. No, porque ahí se fue y de una vez se mandó. ¿Dónde ocurrió el accidente? En la carretera Tenares, hay cedo. Actualmente Rondón García se encuentra en el área de trauma del Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.